¿Qué? Porque la historia que tiene El ambiente, no sé Sí, ese como ambiente, ¿no? Puedo así llamarlo, de terror, la verdad, suspenso No sé cómo llamarlo Y pues bueno, el jueguito que vamos a jugar el día de hoy Se llama Nightmare Files Clap Clap Y bueno amigos, este es un jueguito que ya lo he visto Con varios youtubers Bueno, o sea, no he visto juegos, he visto que lo han subido Me acuerdo más que nada por el nombre Pero por lo que vi, creo que sí da miedo, ¿eh? Sí da miedo Así que pues vamos a jugarlo Espero poder entenderlo porque creo que está en inglés Así que pues vamos para allá Octubre dice Vale, mencionó algo de un vecino Encuentra a Maxim House Me imagino que debe ser este Vean, el jueguito se ve de esta manera Se ve fluido, pero vean Los gráficos son obviamente como ese tipo de estilo VHS Así lo voy a llamar yo La verdad no me acuerdo ¿Cómo se llaman este tipo de juegos? Retro, no sé la verdad Aquí está ¿Se qué? Disculpa Dice que está buscando Creo que está buscando una casa En medio de la carretera Bueno, bueno, la carretera Dice que se le puede ayudar Ah, es este ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ok 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 Sí, dice que está buscando un tipo Creo, ¿no? Maxim's, please Bueno, así se llama creo La casa O el hogar No me acuerdo No sé bien todavía esto Max Max ¿Cómo lo dice? Interesante Ok Marco Botsky Menciona que creo que tiene dos casas Ok Una dice que Gracias Marco Ok Un problema Están interesantes Ok Ok Controlar las luces La temperatura Ok Estamos como que Oh Ok Ok Ya acabo ¿Será esta que está prendida? Pienso ¿Será esta? Ok Creo que lo apuntamos Se escuchó como una Libretita Oh Dice que Ok Está bloqueada Creo que una Una llave Dice que tengo que encontrar La llave Y una Un backyard Esto No recuerdo bien ¿Qué es? El backyard Tengo alguna linterna O algo Creo que no A ver Vamos a intentar Buscar A ver Por aquí puedo meterme Por este pasillito Ah Menciona algo De las flores Podrá que esté por aquí Ah Ah Bien Aquí está la llave Una maceta Vale Perfectísima Órale Esa zona chida Vale Pues vámonos Para acá Un local Ok Vamos a Desbloquear Dice la puerta Como principal Creo que algo así Lo entendí Y viene siendo esta Ahora sí Vamos a entrar A la casa Adiós Adiós Ah Uy la bestia Ok 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 Vale eh Se prendieron Todas las luces Vale Dice que lea la nota Que está en el refrigerador Vale Puedo agarrar Vean las cosas Bueno Bueno ¿Qué es esto? Oh Como un recibo Un ticket de algo 45 mil A la bestia Me dijo Que lea este Dice Hola Dice ¿Qué? Gracias por House sitting Ok Dice que Es una Creo que una lista De tareas ¿No? Se checa The mailbox Mailbox Es una caja Una caja de mail Que riegue las plantas O le eche agua a las plantas Y que creo que lave los trastes Presiona Q Para aquí Para prender y apagar las Luces de las habitaciones Bueno algo menciona que Hay comida en la cocina Vale Por eso se llama Clap clap Explora los cuartos Dice ¿No? Las habitaciones Bueno Dice que explore las habitaciones Vale No sé bien Si tengo que encontrar Algo así Preciso Algo que De plano Esto que carajos es Aquí está muy oscuro Hola ¿A poco no hay luz por aquí? No veo nada Vale Vale no sé por qué Ah sí que Ok Ahí está Ah nice Está buenísimo eso Me gusta eso Qué casa tan más tecnológica Qué tecnología hay en la habitación Hola Eso me gusta De que aplaude Y se prenda las luces Está buenísimo eso Pero no me gusta la canción de fondo No me gusta Se oye medio diabólica No sé por qué Pero necesito que voy a llevar un susto A ver déjenmelo Subo más Eh Hay que subirle todo Nice Cómo de que no Vale Yo me imagino Que estoy explorando las habitaciones Que están apagadas Por así llamarlo ¿No? Hola Ah esto es lo de la La parte del garage Es como un garage Aquí ¿No? Vale Sí Pues vamos a cerrar Adiós ¿Cómo se cierra esto? Vamos a cerrar las habitaciones ¿Vale? Ah Entonces también aquí puedo Se me olvidó eso Perfecto Esto es como de Una zona de lavado ¿No? Nice Bueno Esto me agrada A ver aquí arriba Nice Hola Estas son fotitos La alarma Bueno Todo nice ¿No? Hey Ábrete Llegala Oh Otro bañito Oh Un patito Bueno Bueno Esto se ve Se ve bueno Que dice La Precaución No entrar Perfecto 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 Ay 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 Exploré la 6 Ok Dice que checa Checa el Mildbox 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 Creo que debe ser el No sé si sea esto Pero a ver Voy a intentar Adiós Escucho más esto Pienso yo que es el Correo ¿No? De aquí afuera Pienso que es este El buzón Sabía 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 Oh Dice que he perdido Por favor Dice ayuda Ayuda por favor Chemcal Sexo Sexo 25 años 170 libras ¿Que se perdió? ¿Qué? ¿Última vez visto? 23 de septiembre De 1984 En Salford Park Ok Vean Uh A la bestia A la bestia What? Ok Dice que Bueno Menciona algo Del garage Y menciona Que puedo Creo que hay que Traer agua O conseguir el agua En el garage Oh Tengo que regar Las plantas Vean ¿Si? Oh A ver Nice Faltan estas Ah vale 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 Creo que estoy entendiendo Más o menos Las tareas ¿No? Eso está bueno Bien Vale Esto me va a alcanzar Para todas las Bien Faltan más Si ¿What? ¿Escuché algo? ¿No son mis pasos? No ¿Mis pasos no son? ¿What? Ok Escucho a alguien Y no soy yo Escucho a alguien Y no soy yo No sé No sé porque Siento que algo mal Va a pasar por aquí Ok Dice que me meto A lavar Los trastes En la cocina ¿Dónde están? Ah no No son trastes Es creo que la basura ¡Uy! ¡Alto! ¡Uy Dios! ¿Qué susto me metió? Ah dice Inspector Inspector Ristolino Ok Dice que es un agente Federal de investigación De Bureau ¿Que si le podemos contestar Algunas preguntas? Ok Dice que sí O bueno Eso lo estoy entendiendo Dice que ha Oído Reportes Y disturbios En el área Desapariciones Y extraños No sé qué Fenómenos Ok Ok Ah ok ¿Le mencioné algo? Ok Iba a tirar la basura Creo Vale 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 Sigue insistiendo Con lo de la basura Creo Pero ese es inspector No hay problema Sé que se va a retirar ¿No? Ok El inspector ¿Dónde está Lo de la basura? El bote pues ¿Está aquí O está hasta afuera? Hola bestia ¿Qué pasó? A ver Ah creo que viste El bote de la basura Vale A ver Tengo que tirar la basura Me equivoqué Bien la traducción Vale ¿Qué dice? Tengo comida Desde el pollo Vale Me dice Creo que me apagaron Todas las luces What the fuck Hola bestia No prendelo 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 What ¿Pero qué pasó? ¿Por qué me apagaron todo? Dice que qué Que cheque los Las habitaciones De las escaleras Las de arriba No manches Pero si de ahí Vino el perro sonido Ah ya vale Corro Prendete Hola Oigan ya no tiene El este Hola No Es que esta me cuesta mucho Bien Pero le botó El Ok Falta una habitación Me imagino Me imagino que ha de ser esta Ok 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 Ay Dios Me espantó la mendiga Rayón Ok ahora si me marca La de las tareas ¿No? Que voy a buscar Creo comida En la cocina O algo así Lo entendí Vale Y se apagaron Estas dos mendigas Aquí está la sopa Eh Ah ¿Cómo? 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 Que voy a Con el cereal A mi cama Creo de la Ok Tengo que subir mi cereal A mi habitación ¿Será esta mi habitación? ¿O sí? Y a mi mir Uh Mira nomás Es la una Ah no Las once Pensé que era la una No Son las once Ok Hola Me tengo que comer La comida Ah no Ya 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 pasé A la bestia Hola Pachis Sin el control Salir Dice ¿Qué? What the fuck Si también me quedé Sorprendido Mico La verdad ¿Qué carajos fue eso? ¿Qué carajos Fue eso? Creo que ya se va a poner Lo turbio No manches Hola What the fuck Era una habitación Como secreta Esta de aquí ¿No? Porque decía Cuidado al pasar Hola Hola ¿Qué? No Lo creo Uh Me es Tampoco ¿ futusul? ? A la bestia ¿Quién es este tío? Nel, esto se está poniendo turbio ¿Qué le pasa? No manches, qué perro miedo Oye, no me puedo salir por la ventana Hay que salir de aquí, ¿no? No, la bestia, la bestia, la bestia, la bestia Me voy, me voy, me voy No manches, no A la bestia ¿Qué onda? No manches, no puedo correr Hola, bestia Uy, Dios, no mames Me paniqué mucho cuando no pude abrir la puerta Ok, sal, dice, ¿no? What the fuck ¿Y si me voy? ¿Eh? Ay, pensé que era un vato muerto No sé por qué Le vi la forma de un humano Pero esta casa está llena de sangre No manches No manches, no manches, no manches No, 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 no No, yo creo que me tengo que ir No sé a dónde, amigos Pero me tengo que ir Uy, 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 uy Vámonos, 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 vámonos Ok Vale Fuimos a buscar a la policía A la estación, dice Oh, creo que dice que encontraron El cuerpo de Marco, ¿no? En la casa En un bote de basura O algo así Estoy entendiendo ¿Acaso está? ¿Qué? Dice que sin resolver Y como que el misterio continúa, ¿no? Gracias por jugar Pues ahí está, amigos Logramos acabar el jueguito de Clap Clap Estuvo bueno, la verdad Me gustó, me gustan, les digo, este tipo de ambientes Aunque todo este tipo de jueguitos Como que de este estilo, por así llamarlo Son en inglés, creo la mayoría Creo que sí, la mayoría son en inglés Me gustaría jugar mucho de este tipo, pero en español Porque la verdad están muy, muy buenas las historias O sea, las historias están muy, 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 muy buenas Muy turbias de todo, ¿eh? De todo La verdad me gustó mucho Si veo apoyo en este video, amigos Les traigo más contenido en el canal Como de este tipo de juegos, ¿vale? Como de este tipo de juegos Así que pues Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal Dale a me gusta al video si les gustó Y nos vemos en mi próximo video Bye, bye No olviden suscribirse a mi canal 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 No olviden suscribirse a mi canal